¡Gol! ¡Francisco! San Martín Cruz Ahí se va Gran gol Ahí está Gran ¡Gol! ¡Gol! Fíjense que va bien al sector Está solo Piovi Se viene Ezequiel a ver si le pega el arco Piovi al centro del segundo palo para que llegue ¡Gol! 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 Así que en el centro de Barbosa Trata corta ¡Gol! ¡Gol! Firmar Perón como técnico de la primera Y si los contratos de primera edición son por un año Pelota para Rincón, allí va La rebota Urbano A correr Lo pone Graal Andrada Pelea Lo de los dos arqueros también, eh Buscando Graal Villalba la deja Graal Espera por Burbano Que pica, va Colopiano Se viene Burbano por el medio Acompaña Andrada Burbano hace la pausa Graal que la tiene Burbano otra vez Insiste, lo sigue ahora Buscando Graal Este es Pancho Graal Se viene fuera del zurdo Gino Por la pierna derecha de Mena Que es su pierna menos hábil Y ahí Racing tiene problemas Fara Graal Villalba Villalba Atención que va Graal Y esto vale Graal Vale, 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 vale Señores, se viene con la patata ¡Gol! La pierde con Graal Y a ver Andrada Y Romero Graal Fica Villalba Graal Villalba Va solo Luchaba Andrada Le queda Graal Abrido para Villalba Puede ser Bertoglio Apertura para Graal Se viene Graal Se viene Graal El centro llovidito Llega Rincón No puede Llen de Villalba La zurda Villalba Graal Entre dos Zafa Graal Todo final en ese remate con la zurda al lateral correntino Acá la tiene Gino El uruguayo Alcanza a tocar atrás con Graal La cambia toda Se viene Solís Se va Solís Solís en cara Está en el área Solís dejando para Francisco Graal Graal que la metió por abajo Viene para Solís Se va Nunca se escucha a todos Se va Y entonces el área y trajo y le dijo Estique Al medio el pase ya por afuera viene Andrada Andrada Hombre formado en River Graal Así lo tiene Bertoglio Recibe Francisco Graal Graal con la pelota Perdió con Solís Pelota para Graal Valdosivi El centro de Fara Lo busca Bertoglio ¡Oh! Era un golazo Un gran recurso De Graal en el área En el punto del penal Graal Apertura para Villalba Se viene el tiburón El toque a centro para Graal La apertura para Fara Salida Daldosivi Graal buscando la andrada Graal Más 100 Graal Viene a buscar Villalba Al pie el cambio de frente Diego Calderón Ramondías Escudero Ramondías y Calderón Estaba el tucumano Mesa también Ahora Francisco Graal De vuelta Graal Con un largo pelotazo Va Villalba por fuera Corre Villalba Va saliendo con la pelota para acá Lo grabando Lo imp ROM Segunda El otro R撤zo います El chimen de la temporada La termina regalando La baja Graal Para que la tenga por aquí Graal Ya la tiene Villalba Gino Graal Graal La levantó Graal para Maciel Graal La salida es con Villalba Otra vez la tiene Graal Este es Mier Graal Bertoglio hacia adentro Bertoglio para Graal Graal hasta el fondo Qué bien la pisó Graal Uy qué engaño tiró Graal Tanto Gino Darias como Mier El pelotazo para Andrada Mira Bertoglio, este es Graal Graal levanta la pelota hacia el área Álvaro Suárez le perdió Graal Graal Buen giro de Francisco Graal Toca y pide evolución Ya la tiene Bertoglio Aquí vino para Graal Graal para aguantarla Graal hacia el área Corre Contreras Contreras la limpió muy bien con Graal Graal que mete el centro Arriba Villalba La tiene Solis Toca al medio La va soltando para Graal La viene cambiando toda para que vaya Villalba Corre Villalba A la pablete Gino Acá se viene Graal Graal con la pelota Encara Graal Va Graal De esos De la estadística Muy valiosos No es común Un lateral izquierdo Con semejante caudal goleador Va a ir Graal También está Bertoglio Va Graal Graal al arco Pueblo el travesario Definición De rincón Centro de Graal Centro de Graal Se puede cerrar No pone a nadie en los postes Campaña Viene el centro pasado Está Viene el centro La tocaron cortita para Solis Viene para Graal Va a sacar el centro Graal Viene el centro No pudo También Bazán El centro Que llega al área Dele de Esma El centro de Graal Me gusta Graal El centro de Graal Levanta Graal Estaba acá en el área Vino Graal Arco Aldo Cidia Colón Viene el centro Rincón También está Fara El centro de Graal Renato que saca El remate Gol de Andrava El pase que llega Hacia el área Centro al área Graal Levanta la pelota Pasada Zapa Va Graal Graal levanta Pelota pasada Para Galeano Leo Gil Soto Mina Falta Bolivera Sobre Bertoglio Metió Anomo Bien Graal Cambia el orden En ese caso La liga va Molina Barahuel La adelantó Y la perdió Graal Una lesión en la rodilla Y esto le agarró El centro de Villalba Termina rebotando Smith Meti Gana Graal La recupera el tiburón Va Graal Pero está bien Emiliano Papa Méndez Buena presión de Graal Se la roba Méndez Que quedó en el suelo No hay falta Para Fabricio Colochini Va saliendo Colochini Le marca el pase Herrera No podía el pulgar Pierde ahora Escobar Graal Gracias La recupera Gracias.